Precisamente, ahorita que escuché a Juan Luis que dijo un abordaje grandote, transpetroso, bueno, la plática que voy a dar es acerca de la versatilidad, ¿qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española? ¿Qué es versatilidad? Que se vuelve o que se puede volver fácilmente, que es capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones, o de genio o carácter voluble e inconstante. Y el abordaje transpetroso anterior cumple con todos estos preceptos, por eso lo llamo un abordaje muy versátil. Es un abordaje que cuando uno piensa, al menos en mi experiencia personal, al principio tú decías, bueno, es para tumores profundos, horribles, la anatomía vascular es complejísima y la anatomía nerviosa también, súper importante seleccionar el abordaje para cada paciente, y tenemos que tener toda la tecnología porque si no, pues no es posible hacerlo. La reconstrucción también es muy, muy importante y obviamente tener a nuestros pacientes con un seguimiento posoperatorio y vigilancia estrecha. Y bueno, este es uno de los casos, aquí tenemos una, es un caso de una mujer que se presentó con dolor facial atípico y fue de mis primeros casos y vimos, pues que era una lesión localizada en el ápex petroso y que comprimía el quinto nervio craneano y que por eso presentaba esta patología de dolor facial atípico. Y bueno, es una lesión pequeña. El abordaje transpetroso anterior, siempre hacemos una craniotomía pequeña en la fosa media, en la región temporal, y vamos haciendo una disección que nos va llevando de anterior a posterior, ¿sí? El objetivo es tener una visualización perfecta de todo este corredor, visualizar en donde cuando leemos este abordaje puede estar localizado el conducto auditivo interno, ubicar la arteria meningia media y atacarla y coagularla en el foramen espinoso, e identificar el borde petroso para poder localizar debajo de él el seno petroso superior. Siempre con ayuda de los hemostáticos que todos conocemos. Y este primer paso donde electrocoagulamos y liberamos la porción anterior de nuestro abordaje transpetroso, seccionando la arteria meningia media, es crucial. Esa es la primer zona anatómica que tenemos que identificar para poder nosotros iniciar nuestro abordaje transpetroso anterior. Posteriormente, nos vamos de adelante hacia atrás, y la siguiente estructura anatómica que tenemos que tener en mente es la localización de los nervios petrosos, ¿sí? El nervio petroso superficial o mayor, y hacer una disección conservando la duramadre propia, y todos hemos leído, bueno, aquí es en donde se encuentra la cóclea por delante, la arteria carótida está por acá, los canales semicirculares en esta región posterior, y que si hacemos una línea que bisecta, esta nos lleva a donde estaría localizado el conducto vitivo interno, y ahí estamos realizando el fresado inicialmente, sobre la impresión de la fosa de gáser, o del cabum de mekel, en el apex petroso. Toda esta parte de hueso la podemos fresar con toda seguridad, siempre teniendo en mente el no dañar ni la cóclea, ni los canales semicirculares que se encuentran en esta zona, y tampoco, pues obviamente vulnerar ni la carótida, ni provocar tampoco la lesión del ganglio geniculado, que nos llevaría a que el paciente desarrolle síntomas y problemas posoperatorios. Aquí está la arteria carótida petrosa, la hemos destechado, a veces encontramos cubierta de hueso, a veces hay una cubierta solamente de cartílago, o a veces está expuesta, y hay que tener cuidado por eso de hacer, de manera paulatina este abordaje. Y aquí, bueno, ya estamos realizando la apertura de la dura madre, electrocoagulando el seno petroso superior, y poder llegar a la porción inicial de la proyección lateral de nuestra incisura tentorial. Y vemos que llegamos directamente a donde está la vascularidad de este pequeño meningioma, pero que provocaba este síntoma que deterioraba mucho la calidad de vida de esta paciente. Al llegar directamente a donde está el aporte vascular, pues realmente nos facilita muchísimo la disección y la exéresis del tumor. Utilizando disección cortante, podemos separarlo de las cisternas, y podemos realizar una resección completa, incluso con bordes de dura madre libres de tumor. Y aquí, bueno, ya vemos al final, el puente, el quinto nervio en todo su trayecto, y hay que tener atención especial en no vulnerar uno de los nervios más delicados a la manipulación, igual que el tercer nervio cráneo que nos demostró anteriormente el doctor Ramiro, pues es el sexto nervio cráneo. Aquí vemos las arterias, la cerebelosa superior, con sus ramas circunferenciales largas y cortas, que vemos ahí rodeando al mesencefalo, y ya vemos la resección final, la porción final del meningioma. ¿Sí? Y bueno, no todos los casos son exitosos. Generalmente, cuando presentamos casos, pues presentamos los que nos fueron súper bien y le quitamos todo el tumor. Este es el primer caso que me enfrenté y que decidí realizar un abordaje transpetroso anterior. Era un paciente con un meningioma del espacio incisural anterior y medio con invasión al seno cavernoso y no pude retirar la totalidad del sangrado y en este paciente específicamente, por fallas en la reconstrucción, tuve fístula de líquido cefalorraquidio y el paciente tuvo una neuroinfección. Afortunadamente, pudo salir adelante después de una hospitalización larga, pero son los primeros casos y muchas veces el implementar un abordaje que se antoja cuando uno es residente, complejo de comprender, de leer, de procesar y luego ya como médico has escrito, el realizarlo con la responsabilidad de tus pacientes, pues a veces estos primeros casos, la parte buena que tienen es de que te detienen a ver cuáles fueron tus errores y bueno, casos más pequeños empezamos a leccionar. Aquí tenemos este paciente con esta lesión que condicionaba una afección del tercer nervio craneano del lado derecho. El diagnóstico histopatológico de la lesión sorprendentemente fue de una metástasis. El paciente había sido operado de un cáncer de pulmón tres años previos que se había detectado como un nódulo pulmonar solitario y bueno, hicimos la resección por un abordaje transpetroso anterior. Aquí está la preoperatoria y la resonancia posoperatoria. Otro caso ya con más complejidad, este meningioma petroclival con un implante amplio hacia la región de petroclival y la porción de la incisura tentorial. Vemos la imagen preoperatoria con compresión del tallo cerebral, puente, pedúnculo cerebeloso medio y el resultado posoperatorio. Y empezamos a tratar pacientes, este es un caso de una paciente joven con un diagnóstico de neurofibromatosis. Como podemos ver, la paciente en la resonancia preoperatoria presenta, pues primero, pues un xanoma que correspondió topográfica y anatómicamente con un neurofibroma vestibular. vean cómo tiene una extensión hacia la incisura tentorial y a la cisterna crural y ambience y tiene acá otra lesión que este es un meningioma que había estado en vigilancia. Vemos la tomografía de control donde se aprecia la petrosectomía anterior que se realizó de esta paciente. Ya había sido tratada por otro meningioma ipsilateral años antes que había tenido hacia la convexidad del hemisferio cerebeloso derecho y aquí vemos el resultado posoperatorio y vemos que la paciente pues está presentando otras lesiones en el ángulo punto cerebeloso contralateral. Sin embargo, la paciente con una muy buena evolución, sabemos que estos pacientes no los vamos a curar y esto es lo malo de estos casos de neurofibromatosis. Otro caso importante, una paciente con esta lesión que resultó ser un condrosarcoma, vemos cómo la lesión está en el apex petroso pero también invade la porción del foramen lacero envolviendo la arteria carótida en su porción petrosa. Tenía una extensión al seno cavernoso y esta paciente fue tratada con un abordaje combinado dolenc más un abordaje transpetroso anterior o cahuase y aquí tenemos la tomografía posoperatoria y la resonancia posoperatoria donde vemos la resección de la lesión. Completamente fue un condrosarcoma de bajo grado y en este caso para esta paciente fue curativa la cirugía. Otro caso un paciente con neurofibromatosis tipo 2 vean cómo el efecto que condiciona de compresión de ambas lesiones en el ángulo punto cerebeloso sobre la porción dorsal del bulbo raquidio y la porción del tallo cerebral pedúnculo cerebeloso medio y puente y a este paciente le pudimos hacer de manera estadificada dos abordajes transpetrosos uno inicialmente y seis para el lado derecho y esta es la resonancia después de la realización del abordaje transpetroso anterior del lado izquierdo. Este paciente aparte tenía otras lesiones que parecían corresponder a chanomas del quinto nervio cráneano y eso es lo que nos orilló a escoger un abordaje transpetroso para este paciente. Estoy seguro que muchos de estos pacientes también hubieran sido tratados por un abordaje retrosigmoideo o transpetroso posterior. Otro caso más una paciente con un meningioma igual misma topografía la tomografía posoperatoria y en este caso otro paciente con dolor facial atípico ahora del lado derecho también una lesión pues muy localizada es el abordaje más cómodo y finalmente para hablar de la versatilidad uno de los casos más complejos que me tocó tratar una paciente que presentó fístulas durales arteriovenosas cognar 2 y 3 secundarias a un estado protrombótico que le condicionó una trombosis de senos sagital superior y transverso del lado derecho y aquí vemos las cabezas de medusa lo interesante de este caso es de que del lado izquierdo la fístula dural tenía afluentes se nutrían de las arterias tentoriales dependientes de la arteria carótida interna arteria meningia media meningia posterior y del lado derecho casi en espejo excepto que no tenía las nutricias de la arteria carótida interna entonces a esta paciente se le realizó un abordaje igual dos abordajes transpetrosos del lado izquierdo y del lado derecho aquí vemos que esta paciente tiene este material que se ve en la tomografía hiperdenso que corresponde a material de embolización fue un caso de falla a tratamiento endovascular y en la paciente con estos dos abordajes pudimos hacer la desconexión de las dos de las fístulas durales bilaterales otro caso más un paciente una paciente de 54 años de edad que debutó con un síndrome alterno de tallo cerebral y con datos de hipoestesia facial del lado derecho con esta lesión en la cara rostral del pedúnculo cerebeloso medio que corresponde a un angioma cavernoso y aquí vemos la resonancia posoperatoria y aquí el artefacto por la grasa que se deja en el abordaje transpetroso anterior para la reconstrucción siempre todos los días cuando operamos con los médicos residentes una de las cosas que he tratado de inculcar es decir que no tenemos que hacer las cosas complicadas yo recuerdo la primera vez que leí el abordaje transpetroso anterior el abordaje de caguase y el transpetroso posterior pues se antojaba como muy tedioso el comprender la anatomía y transpolar esa información al quirófano entonces hice este tipo de videos y comentamos este tipo de disección que se realiza de manera paulatina en este abordaje con los médicos residentes recordando la identificación de la arteria meningia media y quiero que presten atención atención a la disección y al peeling de la fosa media porque si bien es cierto que hacemos pues la identificación de las estructuras donde está esta sería la localización del tecmen timpani sabemos que aquí está la mineralizar cuata que esta es la proyección de la fosa gaseriana ahí estamos realizando el fresado de esa área y que el conducto auditivo interno estaría localizado en esta zona para accesar y poder retirar esa lesión vemos ya avanzado el fresado como nos queda toda esta ventana para poder hacer la remoción de esa lesión que es un meningioma abrimos la dura madre seccionamos el seno petroso mayor y hacemos la electrocoagulación y resección de la porción lateral del borde libre del tentorio para llegar directamente al implante e identificar las estructuras que vamos a tener medial inmediatamente el quinto nervio craneano y la reconstrucción entonces lo que les comentaba este dibujo que les realicé a los médicos residentes tú planeas tu incisión puedes hacerla en forma de signo de interrogación o hay quien lo prefiera hacer también de esta forma y aquí tenemos obviamente la proyección de la línea curva temporal superior y no necesitamos una craniotomía gigantesca para tener el acceso a estas lesiones que acabamos de ver en algunos casos que les ilustré con una craniotomía de 4.5 por 4.5 centímetros es más que suficiente y cuando hacemos el peeling aquí vemos de manera esquematizada acá tendríamos B1 B2 B3 la arteria meningia media el foramen espinoso sabemos que aquí en esta proyección viene los nervios el GSPN el nervio petroso superficial que esa es la guía que nos orienta a donde está localizada nuestra arteria carótida petrosa y si nosotros nos imaginamos en vez de realizar esas mediciones porque yo todavía no he visto a nadie que meta un compás y un transportador para medir los ángulos y bisecta la línea si nosotros nos imaginamos que la fosa media es como una conchita las zonas seguras para realizar el fresado del abordaje del caguase son las que están marcadas aquí en color verde que corresponden al ápex de la conchita marina que nos estamos imaginando aquí está la arteria carótida y tenemos que respetar la zona donde está la curvatura de la conchita del lado caudal es en donde se encuentran los canales semicirculares y rostral y lateral a la arteria carótida se encontraría nuestra la cóclea y el conducto auditivo interno con el complejo 7-8 se encuentra aquí entonces toda esta zona es la zona segura del abordaje de caguase y aquí vemos en color amarillo ejemplificado el peeling de la dura madre de la fosa media del seno cavernoso y de la porción del ápex petroso toda esta zona es la que nos permite el acceso a ese tipo de lesiones y si nosotros nos imaginamos esto durante el quirófano y lo estamos recordando se nos queda más fácil y deja de ser un mito y de convertirse un abordaje tan complejo y tan rimbombante como cuando lo lee uno y no lo explican y lo vemos en los congresos y en los videos de manera continua esta es la experiencia del 2009 al 2018 un total de 39 pacientes tratados con este tipo de abordajes contando obviamente los casos de neurofibromatosis que llevaron tratamiento bilateral 23 meningiomas 7 neurinomas del complejo 7-8 5 xanomas del quinto 2 controsarcomas y 2 lesiones vasculares que corresponden a la fístula dural y al angioma cavernoso en realidad pues digo no voy a abundar más sobre los resultados es bueno los resultados posoperatorios en los casos de los meningiomas logrando resecciones simpson 1 o simpson 2 en el 85% de los casos y con un ranking posoperatoria donde nada más tuvimos un caso de una defunción que correspondió al de este paciente con neurofibromatosis tipo 2 que falleció por una neumonía es un paciente que tenía pares bajos una estancia hospitalaria prolongada y que no salió adelante y los síntomas neurológicos preoperatorios que tenían nuestros pacientes de esta serie de casos y en los cuales se utilizó el abordaje combinado de fosa media ya sea con dolenc o con un abordaje retro sigmoideo que fueron 5 casos un 12.8% de los mismos y como conclusión para mí el abordaje transpetrosa anterior el abordaje de fosa media extendida el abordaje caguase es una excelente opción para casos de residiva de tumores operados por vía retro sigmoidea porque porque si el tumor se extiende hacia esa zona y residivo en ese punto y entramos otra vez por un abordaje retro sigmoideo vamos a encontrar un camino lleno de fibrosis y el abordaje transpetroso anterior ofrece un camino virgen que ataca directamente el implante del tumor y que podemos realizar una resección completa para este paciente que tiene una segunda oportunidad la primera oportunidad es la mejor obviamente y este dilema entre cuándo utilizar la disección cortante es importante utilizar esa disección cortante cuando estamos despegando el tumor de las estructuras vasculares y nerviosas pero es importante saber hacer la disección roma al hacer el peeling de la fosa media ser obsesivos con los cuidados postoperatorios sobre todo con la reconstrucción porque en el caso como de este paciente una pístula de líquido cefalorraquidio por una inadecuada o inexperimentada reconstrucción te puede conllevar a una morbilidad importante y lo que yo les digo a los residentes a los neocirujanos más jóvenes que yo que tengamos las cuatro virtudes de cómodo ambición para tratar pues de implementar estos abordajes que suenan complejos cuando los leemos pero que en realidad no hay ningún mito detrás de esto con el conocimiento y el ingenio teniendo el valor y la devoción por la neuroanatomía y el entendimiento de las imágenes de los pacientes podemos ser exitosos en el tratamiento de estas lesiones muchas gracias 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 gracias